...pódromo La Rinconada, acompañados con el famoso ganador de la triple corona. Por 13 años en Venezuela no había un caballo ganador de este trofeo. Y por supuesto, hoy venimos a averiguar las intimidades de Irakí. ¿Quién es esa persona que lo lava, lo cuida y lo atiende cada día? Pero estamos, antes que nada, conversando con su entrenador, Daniel Pérez. Queremos saber a través de él quién es el caballericero de Irakí. Bueno, el caballerizo es José Zamora, es la persona que directamente se encarga de la responsabilidad directa del caballo. Lo saca desde muy temprano por la mañana, luego lo trae acá al box, lo baña, lo limpia... ...y le hace el acondicionamiento necesario como para que el caballo esté en óptimas condiciones para el entrenamiento diario. Es la persona, como les dije al principio, directamente responsable de lo que es el contacto a diario con el caballo. ¿Qué tomaron en cuenta al momento de seleccionarlo? Bueno, tú sabes que para eso se necesita la calidad profesional del caballerizo, la responsabilidad directa que pueda tener con él. Y por supuesto, los años de experiencia valen mucho a la hora de cuidar a un caballo importante. ¿Cuánto tiempo tiene Zamora con Irakí? Mira, desde que llegó a los dos años, listo para la doma, él comenzó a tratar con el animal. Fue el caballerizo que lo domó y su caballerizo actual. Es especial, es distinto a otros caballericeros. Mira, yo tengo un buen personal. Tengo la suerte de que como es una buena cuadra podemos seleccionar un buen personal. Él es uno de los buenos. Tengo muchos buenos. Ataca el caballo Irakí por el centro con el campeón Juan Vicente Tobar. Irakí está pasando a liquidar la situación en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría. La milla 1'43 e Irakí tiene el triunfo asegurado. Viene Hot Action con Mantle para el segundo. Les gana Irakí con Tobar. Ganó Irakí. El caballerizo o caballericero es quien seca, se pilla, peina y le da de comer todos los días al caballo después del traqueo. El trabajo mío es limpiar el caballo. Principalmente lo saco por la mañana, lo encillo, pongo los corotos y después lo subo arriba a la pista. Lo camino un poco en el picadero, por el sendero y después lo subo a la pista. ¿Qué estás haciendo en este momento, Zamora? Secándole las manos y adelante. ¿Secándolo? Sí, para que se le mantengan siempre sana, porque si uno se la deja un poco mojada, le sale ranilla. ¿Le sale? Ranilla. Zamora, ¿qué significa ese tatuaje en la boca del caballo? Pues es una identificación como una cédula de identidad. ¡Gracias! 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 Pero Zamora lo atiende y le prepara el alimento con un sentimiento especial. Él también cuidó a su madre, Islámica, a quien recuerda con cariño como una yegua muy mansa, igual que iraquí. Para mí significa una cosa muy grande, porque hacían 13 años que no había un triple coronado, y para uno es una emoción, un orgullo tener un caballo triple coronado. Y si iraquí no fuera un ganador, ¿tú sentirías lo mismo por él? Lo mismo, porque siempre me atraían los animales. Zamora, ¿qué estás haciendo en este momento? Preparándole la malla al caballo. ¿La malla? ¿Cómo se prepara la malla? Le hacen un verde, y después se le prepara con seco, para que la coma mejore así. ¿Normalmente a qué hora se hace eso cada día? Todos los días estamos ahora. ¿Qué es la comida? ¿En qué consiste la comida? Esa es avena molida con alimento que le dan ahí. Cuando se cierra la puerta del box, iraquí no volverá a ser molestado. Su descanso e intimidad deberán ser respetados, y el caballericero no permitirá que nadie lo quebrante. Un pura sangre triple coronado posee un valor incalculable. Sin embargo, para Zamora, lo que vale es el animal. Sea cual sea su fortuna, ese es su pupilo, y su primera responsabilidad de cada día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!